¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, que es la locura Mareno vem a mi lado, ¿quién va a ficar parado? Quero ver este futuro, para saber una locura Mareno vem a mi lado, ¿quién va a ficar parado? Oi, 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 oi É para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena ou doida, vem balançar, futuro Oi, 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 oi A mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro Danza, Kuduro No te canse ahora Tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, Kuduro Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!